Tiene que ver con generar un espacio para los jóvenes de la ciudad, es inclusivo. Trabajamos con las diferentes áreas de la Secretaría de Familia con el fin de generar, como decía, un espacio para que los jóvenes sean escuchados, ellos puedan expresar sus propuestas, dar a conocer sus proyectos y nosotros de nuestras áreas poder acompañarlos. ¿En qué horario se va a estar realizando y en qué lugar? Bueno, estamos todos los viernes trabajándolo en lo que es la temporada. Este viernes específicamente vamos a estar en el 3 de abril en el Centro Comunitario debido al clima. Vamos a estar generando talleres, capacitaciones, nos van a acompañar diferentes instituciones como lo es la Oficina de Empleo, que van a estar dando capacitaciones laborales, presentando programas de nación que están hoy vigentes y que estamos trabajando con respecto a la juventud. Vamos a tener también para presentar lo que es la guía estudiantil y mostrar las ofertas de la zona. Y bueno, además de eso vamos a hacer una hamburguesada al final con los jóvenes para poder compartir y conocernos. ¿Esto cualquier vecino que esté interesado se puede acercar? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Se tiene que preinscribir anteriormente? ¿Cómo es? No, 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 no. Mientras estemos en playas lo hacemos al aire libre y vamos convocando a los veraniantes que están en la zona, ¿no? Pero bueno, mañana como vamos a estar en el Centro Comunitario, cualquier vecino del barrio se puede acercar o algún interesado puede ir. No hay problema con eso. Y estas actividades que recién decías que se van a realizar todos los viernes, ¿hasta qué fecha se estarían realizando? Estaríamos hasta lo que es el cierre de la temporada, que sería el 13 y 14 de febrero. Para esa fecha tenemos una actividad que tiene que ver con amor sin violencia, con trabajar los vínculos, el noviazgo en la juventud. Justo es una fecha muy especial donde se celebra el Día de los Enamorados, así que vamos a tener una temática en relación a eso. Gracias.